¿Cómo es lo mismo por ahí día a día en Burger King es diferente? Sándwich de raw fish, wow, qué bocado suculento. Jamón y queso, quesito, sabrosito, jamón tienecito. Sándwich de pollo, todo rico, pechuga, sí, como no. Hot dog, rebosante de sabor. Cheeseburger, todo carne con su pesito. Sándwiches de filete de pescado. Whopper, 100% carne de res molida diariamente. En Burger King puedes comer algo diferente todos los días. ¡Gracias!